... Creo que fue un partido complejo para resolver porque los primeros minutos realmente nos costó asentarnos en el campo me parece que la duda nos ganó una pulsada interesante en los primeros minutos apareció la imagen de José y después creo que con el correr de los minutos el equipo fue teniendo matices de lo que uno pretende y pudimos asentarlo en el juego y transportarlo al marcador yéndonos victoriosos el primer tiempo después creo que el segundo tiempo el desarrollo del partido lo manejamos nosotros todavía muy lejos de lo que uno pretende como juego del equipo pero tuvimos ciertas cosas que realmente hay que resaltar como una fortaleza defensiva muy importante una obigüedad del volante central que equilibró la mitad de la cancha una determinación de los dos otro delanteros para jugar en lo colectivo y en los extremos creo que tuvimos desequilibrio y nos faltó la finalización de los extremos la finalización de los que ellos generaban me parece que en el contexto general del partido nos fuimos adecuando a un rival muy duro, muy difícil y creo que fuimos juntos vencedores no quiero separar los dos tiempos y tampoco creo que en el primer tiempo tuvimos cosas interesantes y desde qué punto desde el punto de vista de los errores que podemos corregir y que el jugador puede reconocerlo y a través de eso cambiarlo en el segundo tiempo nosotros todavía necesitamos mucha más movilidad mucha más participación en las asociaciones estamos muy temerosos y urgidos de hacer un gol muy rápidamente entonces cuando eso sucede la velocidad que pide uno se transforma en apuro y realmente el apuro a mi manera de vivir el juego no determina nada, muy por el contrario determina un desorden, un desequilibrio cosas que nos pasaron en el primer tiempo y que no pudimos arriesgar en la salida generar ese juego desde el propio campo con algunas buenas intenciones pero no lo pudimos capitalizar en el segundo tiempo me parece que hubo una puesta en escena diferente ya le digo, hubo una participación muy activa de nuestros laterales me parece que en mayor medida en nuestro lateral derecho que en nuestro lateral izquierdo pero asimismo en tres cuartos siempre pescamos de apuro y eso en algunos momentos nos generaba una elaboración nuestra y un ataque rápido al rival entonces prestábamos la pelota muy rápida necesitamos todavía evolucionar en cuanto a los momentos del partido porque creo que, ya le digo, teníamos urgencia de ganar y a veces uno confunde que ir muy rápido para adelante genera ganar y para mi hay que esperar el momento justo pero eso es un tema de paciencia, de tranquilidad y de saber los momentos no hubo un planteamiento a partir de lo que hizo José nosotros reconocemos que tenemos dos jugadores en el arco importantísimos como lo son José y Juan sí creo que pasó más por otras circunstancias los jugadores están reconociendo ciertos factices del juego y ya les digo la puesta en escena de hoy ante el público ante la necesidad imperiosa que nosotros teníamos de ganar genera siempre nerviosismo previo hay muchas situaciones que uno convive y no puede expresar porque en definitiva las emociones no se pueden transmitir entonces yo creo que elaboramos el triunfo a través de lo que hizo José como también después a través de lo que hizo Jorge en el arco de Bucaramanga pudo sostener el resultado pero de ninguna manera hubo un nuevo planteamiento a partir de esa situación se comportó realmente excelente con una actuación impresionante pero después me parece que las individualidades fueron acentuándose mostramos algunas cosas interesantes colectivamente pero me parece que todavía estamos lejos de lo que pretendo como juego el segundo tiempo no lo tuvimos el volante de 10 y sin embargo cambió la situación no, por eso le digo me parece que no fue una situación de tener al volante 10 o no me parece que fue una situación de transiciones me parece que fue una situación de pérdidas nosotros teníamos la posesión en algunas situaciones y no pudimos medir las entradas no podíamos medir las salidas tuvimos muchas pérdidas cuando las teníamos en propio nosotros mismos entonces creo que la participación de un 10 no le hubiésemos podido hacer llegar la pelota entonces cualquiera que hubiese estado en esa zona en ese momento no hubiese podido salir habilitado porque realmente estábamos imprecisos en cuanto a las habilitaciones entonces cualquier participación de cualquier personaje de adentro hubiese sido intrascendente porque no pudimos prácticamente generar una situación de esa realmente uno está contento de la victoria el análisis del partido seguramente lo desarrollaremos yo creo que el equipo como recién contaba me parece que tuvo un asentamiento en el segundo tiempo mostró algunos matices del juego ojalá podamos elevar en cuanto a minutos la participación activa de todos los jugadores para engrosar lo colectivo y por supuesto que el anhelo siempre es ganar lo próximo pero realmente no sé si eso va a suceder ojalá pudiera responderle que sí tenemos el deseo enorme de hacerlo y hacia eso vamos no sé si eso va a suceder